Hola a todos chicos, soy Ivaneo y aquí estamos, un nuevo vídeo como estáis viendo de Clash Royale. Bueno, hoy os traigo este vídeo, ya que ha salido, aprovechando que ha salido la actualización de Clash Royale, pues para hablaros un poco de lo que incluye, ¿no? Y os traigo también Clash Royale, ya que es un juego que me gusta bastante, como podéis ver, ya que estoy en arena legendaria, ¿no? Y me ha costado bastante llegar. Y bueno, pues os voy a hablar un poco de lo que incluye la actualización, ¿no? Para empezar, los logros, antes los teníamos aquí y ahora los tenemos aquí, ¿no? En la pestaña de batallas. Ahora donde estaban los logros, tenemos un sitio que nos lleva hacia las novedades de Clash Royale, las novedades que salen en la página web de Clash Royale. Y aquí las tenemos. Esto es lo que sale en la web, pues ahora lo tenemos también en el juego. Bien, aparte de esto, como podéis observar, tenéis un pequeño detalle, que para abrir los cofres sale ahora así un amarillo más dorado, y el otro era un poco más blanco, ¿no? Este es un amarillento más dorado. Bien. Aparte de eso, han introducido aquí, en el clan de momento, tenemos las batallas amistosas y el desafío de duelo de coronas, que básicamente es que puedes escoger tú cuatro cartas que te dan a elegir y las otras cuatro se las pasas a tu rival. Entonces está bastante bien y eso también lo podrás jugar en modo desafío dentro de unas horas, que si queréis que traiga un vídeo de esto, ya sabéis, darle a like e intentaré traerlo al canal. Bueno, aparte de esto, tenemos también, bueno, vamos a tener lo del cofre del clan. Como podéis ver, aquí tenemos una pestañita que dice ahora cofre y básicamente aquí nos saldrán las coronas que haga cada uno de los miembros del clan. Lo que significa que, bueno, podemos saber también las coronas que ganan y las coronas que hacen. O simplemente podemos, eso no, aquí tenemos un cofre que nos dan distintos premios según las coronas que hagamos. Si llegamos a 100 es como un peldaño y nos dan, pues, una recompensa y según van subiendo las coronas nos van pidiendo más y la recompensa es mayor. Entonces, bueno, este desafío va a empezar el lunes dentro de unos tres días. Y tenemos también, ahora que me estoy acordando, la arena legendaria. Ahora es la arena 10. Y la arena 9 pasa a ser la arena selvática. La nueva arena que van a meter dentro de 29 días. Que, bueno, todavía queda bastante. Pero, bueno, incluirá también nuevas cartas. Y otra carta que está aquí en la arena 6. Luego también, bueno, pues tenemos aquí el mago, ¿no? Que ya se ha anunciado dentro de 15 días. Aparte de eso, luego en la tienda van a pasar a costar las épicas 1.000 como estamos viendo aquí cuando antes eran 2.000. Aparte de eso, tenemos también que podemos donar los domingos cartas épicas y podemos pedirlas. Lo cual está perfecto. Nos dan 10 de experiencia cada vez que donamos una. Y 500 de oro. También nos van a dar, bueno, cuando nos salga la oferta del cofre épico, nos van a dar más épicas al mismo precio. En el caso de la arena legendaria, que serán 10.000 de oro por 20 épicas. Y en el caso de las arenas bajas saldrá mucho mejor porque será menos oro. También será menos épicas, pero será menos oro. Y se equilibrará mucho más y será mucho más fácil subir de nivel las épicas. Con esto de donarlo, conseguir las más baratas en la tienda y el poder obtener más cartas o mejor, en el cofre épico. Así que bueno, también se me olvidó decir que cuando abrimos un cofre, da igual cual sea, por ejemplo el cofre gratis, vamos a abrirlo aquí ahora mismo, nos vamos a dar cuenta de que sale el oro y no salen las cartas y antes ya está, era eso y ya está. Pero ahora nos hacen un pequeño resumen de lo que nos ha salido en el cofre, que vamos a ver ahora mismo. Ahí está, nos pone, has conseguido 90 de oro, un recolector de elixir y 11 esbierros. Esto está bastante bien, simplemente porque muchas veces no te acuerdas o quieres tener una captura de lo que te ha salido, pues con una captura ya lo tienes en vez de con 10 esbierros, ¿no? Bueno, vamos a donar un poquito por aquí por el clan. Y bueno, pues eso ha sido más o menos todo. Aquí tenemos el nuevo desafío, que como os he dicho podéis escoger 4 cartas y demás. Y ya está. Así que bueno, como os he comentado, si queréis ver aquí el desafío duelo de coronas, que lo haga en el canal y que os traiga aquí unas partiditas probándolo, darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!